Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. En este video les voy a demostrar un mapa muy interesante. Muy interesante. Donde demuestra que América fue poblado por los descendientes de Sem. O sea que la gente indígena son semitas en un mapa. Ese mapa, hermanos, viene de este libro en inglés. Y el link para que ustedes miren el mapa, lo voy a poner en la descripción del video. Este libro se llama en inglés The Creation, The Real Situation of Eden and the Origin of the Chinese. Ahí está el autor. By Zed Zantai, que es un chino. Y aquí lo tenemos más clarito el nombre del libro. Lo voy a traducir al español. La creación. La situación real del Edén y el origen de los chinos. Por Zed Zantai. Publicado en el año 1914. Y este es el autor del libro. Es un chino. Ahí está su nombre. Zed Zantai. Un chino. Y vamos al punto, hermanos. Vamos al mapa. Este es el mapa, hermanos. Donde va a demostrar que América fue poblado por los descendientes de Sem. Dando a entender, hermanos, que la gente indígena son descendientes de Sem. Son semitas. Aquí, hermanos, arriba del mapa. Ahí dice en español. Dice, mapa del mundo poblado por los descendientes de Noé. Y aquí dice, jardín de Edén, de acuerdo a Zed Zantai. Octubre 25, 1914. Donde está el circulito rojito. Entonces, aquí tenemos el mapa, hermanos, del viejo mundo. Entonces, de acuerdo a este autor chino, donde está el circulito rojito, ese es el jardín de Edén, de acuerdo a él. Esa es su opinión de él. Y luego acá abajo, aquí, dice, jardín de Edén, de acuerdo a otras autoridades. El puntito negro, que está acá. Ahí en el medio oriente. Donde están sus puntitos negros. Ahí dice el jardín de Edén, de acuerdo a otras autoridades. Vamos al punto. Aquí nos va a explicar lo que significan los colores. Ok, pongan atención ahí. Aquí observamos tres diferentes colores. Color anaranjado, color rosita, y color amarillo. Y América, hermanos, está en color amarillo. Y miren lo que dicen aquí, hermanos, lo que significa cada color. Aquí nos va a explicar, en el mismo libro aquí. Pongan mucho atención aquí. Ok, hermanos. El color amarillo, significa ahí, poblado por, descendientes de Sam. Entonces, el color amarillo, hermanos, representa que ese lugar, hermanos, donde está color amarillo, fue poblado por los descendientes de Sam. El color anaranjado, en medio ahí, el segundo, eso es poblado por Cam, por los descendientes de Cam. El color rosita, el tercero, el último, eso fue poblado por Jafet. Todos ahí estamos. Arriba, el amarillo, representa Sam. El anaranjado, representa Cam. Y el rosita, representa Jafet. Y aquí, hermanos, aquí tenemos los colores. Ahí. Entonces, todo lo que es amarillo, fue poblado por los descendientes de Sam. Todo lo que es amarillo, incluyendo, América. Incluyendo América. Acá. Y aquí nos va a dar un resumen, de lo que, representa ahí, el mapa, hermanos, aquí. Ahí dice, allí, dice, tabla que muestra, cómo la tierra fue, repoblada, por los descendientes de Noé. Y aquí, hermanos, nosotros vamos a enfocar, solamente en Sam. Ese es el punto del video. Descendientes de Noé. Descendes de Noé. Descendientes de Noé. Y ahí está Sam. Y ahí dice, los hijos de Sam eran, y ahí está toda la lista, hermanos, de las naciones semitas, que menciona la Biblia. Ahí. Y si brincamos por acá, aquí nos va a dar la lista, hermanos, de los lugares que poblaron, los descendientes de Sam. Ahí arriba dice, uno dice, where they settled. Eso significa, donde se establecieron. Y aquí, hermanos, donde se establecieron, los descendientes de Sam, aquí, ellos incluyen, norte y sur América. ¿Sí lo miran ahí? Norte y sur América. Entonces, los descendientes de Sam, ok, Sam, ahí está, mira, Sam. Los descendientes de Sam poblaron, poblaron, where they settled, poblaron, norte y sur América. Y ahí incluye, otros lugares, hermanos. Otros países aquí. Todo lo que es aquí, amarillo, hermanos, en el mapa, te lo está dando aquí. Ok, ahí. Y ahí está, pues, norte y sur América, ¿verdad? Y vamos a mirar acá, la tercera aquí, el tercer cuadrito, aquí. Ahí dice, las naciones principales que descendieron de ellas, o sea, de estas naciones semitas. Y ahí está toda la lista. Y aquí, en esta lista, hermanos, nos incluyen a nosotros. Ahí dice, Indian races of North and South America. significa razas indias de Norte y Sur América. O sea, la raza indígena de Norte y Sur América. Entonces, ahí te están diciendo, hermanos, que la raza indígena de Norte y Sur América son los descendientes de las naciones semitas de la Biblia. Pero no especifican de cuál. No dice de cuál de las naciones semitas, nomás dice que son descendientes de SEM, la gente indígena. Entonces, la gente indígena de Norte y Sur América, hermanos, son semitas de acuerdo a este mapa de aquí. Interesante, ¿no? Muy interesante este mapa de aquí. Entonces, nosotros, hermanos, somos semitas de acuerdo a esta información de este libro. Ahí están los colores, lo que representan los colores. Con esto termino mi video, hermanos. Acuérdense que el link de este mapa lo voy a poner ahí en la descripción del video. Que Dios les bendiga.